Buenas tardes, gracias nuevamente por conectarse a Ministerios de Benecer, buscando que el Señor le hable, que el Señor le bendiga, y ese es mi anhelo también, ¿verdad? Que nos hable, incluyo yo en la oración para que sea su Espíritu Santo, su Espíritu de poder, y esa palabra de dos filos que penetre hasta nuestro corazón, y sobre todo que traiga un cambio a nuestras vidas. Mire, sin que nadie dijera nada, estamos ya casi por terminar el primer mes del año de la recuperación, y nos quedan once meses más, si lo vemos así, ¿verdad? En lo que el Señor ha decretado un periodo de recuperación, en el cual debemos de, ahí sí que aprovechar al máximo, ese tiempo de gracia, ese tiempo del favor de Dios, donde nos está llamando a recuperar lo perdido. Y mire, cuando el Señor nos decía, por medio del apóstol en la proclama, acerca de ese tiempo de recuperación, empezamos a pensar quizá en cosas que, que, que hemos perdido, ¿verdad? Y decir, ala Señor, qué bendición, tal vez si, si perdiste una casa, es tiempo de recuperar lo que perdí, ¿verdad? Perdiste un carro, perdiste un trabajo, y fácilmente nos enfocamos en las cosas materiales y en procurar alcanzar esas bendiciones, ¿verdad? Y pues está bien, yo creo que Dios es un Dios de abundancia, es un Dios completo que nos va a permitir alcanzar y recuperar todas esas cosas que el enemigo tal vez nos robó, que perdimos o que descuidamos, pero también creo yo que es un tiempo sobre todo de recuperar cosas espirituales, cosas más importantes aún, lo demás, como dice la palabra, van a ir por añadidura, las cosas materiales, pero tal vez el enfocarnos o el darnos cuenta que hemos perdido cosas espirituales, es un poquito más difícil en el sentido que hay que poner un poco más de cuidado, y mire, buscando el término recuperar, en el diccionario normal dice, es volver a tener lo que antes se poseía, entonces para empezar habría que partir de que vamos a poder recuperar solamente las cosas que ya tuvimos, las cosas que no tenemos o que no teníamos, pues no es un proceso de recuperación, sino más bien un proceso de pedirle a Dios que nos bendiga con esos dones, con esas cosas, con esos talentos, pero recuperar es un tiempo que Dios está dando para que aquello que perdimos en todos los ámbitos de nuestra vida, lo podamos recuperar, pero enfocándonos un poquito a, pues eso es lo que el Señor me hacía, parar en este mensaje y ver como un llamado a decir, ok, es un año de recuperación, ¿qué es lo que quieres recuperar? y como le digo, uno empieza su lista de cosas materiales a veces, las cosas grandes, las que se miran, pero lo que Dios quiere especialmente, creo yo que nos enfoquemos en las cosas pequeñas, las cosas espirituales, las cosas que trascienden, las cosas que no se ven, las cosas que van para vida eterna, o que lo que se ve es temporal, pero que lo que no se ve es eterno, entonces que pudiéramos recapacitar y ver cosas que hemos perdido, mire yo encontraba aquí que hay cosas, es un tiempo propicio para recuperar cosas, pero recuperar cosas, encontré yo tres formas diferentes o tres situaciones con las que perdimos las cosas, una sería cosas que perdimos nosotros, otras serían cosas que nos robaron y otras serían cosas que por descuido se murieron, se dañaron, se enfriaron o simplemente no las tenemos y cada una de estas situaciones, tal vez hay más, pero estas tres vamos a tocar en este momento, cada una de estas situaciones requieren de alguna manera de un comportamiento diferente, de una actitud diferente o de una acción diferente, empecemos con la primera recuperando lo perdido, mire no me va a dejar usted mentir que cuando perdimos algo, usted le dice, ay no encuentro mi, qué sé yo, mis lentes, la palabra que viene, la pregunta que le hacen siempre es, lo perdiste, sí, ¿dónde lo dejaste? Si supiera dónde lo dejé no estaría perdido, contestamos, ¿verdad? Pero realmente eso nos permite, es una pregunta que nos lleva a reflexionar y que debería ser de alguna manera como una instrucción, porque cómo sabe usted que perdió algo, cuando empieza uno a hacer un, como un camino para atrás, digamos así, para empezar a retroceder y decir no, no, cuando entré a la casa los tenía puestos, sí, después me lavé las manos, también los tenía, entonces me cambié la blusa, me los quité, ahí están y usted va a su cuarto, ahí los encuentra, ¿verdad? Por ejemplo, entonces en cuanto a las cosas espirituales, hoy vamos a enfocarnos en recuperando las cosas importantes, así le ponía yo al tema de alguna manera, porque queremos recuperar muchas cosas, ¿verdad? Pero vamos a que el Espíritu Santo nos ayude a poner nuestra mirada para empezar a ver qué es lo más importante y empezar a trabajar en ellas, entonces para recuperar las cosas importantes primero tendríamos que darnos cuenta que las hemos perdido. Y mire, en el día a día y en el corre, corre, siempre uno no, así como cuando uno entra de su casa, ¿verdad? Y no sabe dónde dejó los lentes, trotan corriendo y tiene que ponerse en el almuerzo, que hizo tantas cosas en el camino antes de llegar a cocinar, que no sabe dónde los dejó, pues igual en nuestra vida diaria y nuestro caminar hemos perdido cosas y no nos logramos acordar en el momento en que lo perdimos. Y yo encontraba de aquí de alguna manera tres estrategias, si podemos decirlo así, o tres formas que podemos ver, que podemos usar para tratar de encontrar eso que perdimos. Y la primera es retroceder hasta el momento en el que todavía lo teníamos. La segunda es ir a buscarlo, lo que significa, pues de alguna manera un cambio de actitud, tomar una decisión y decir, no, me paro y regreso ahora. Y la tercera sería encender una luz, porque quizá está en un lugar donde no podemos verlo. Mire, es pasado, bromeamos con mis hijos porque se les perdió algo y uno de ellos estaba buscando en el mismo lugar y en el mismo lugar decía, mira, pero aquí no está, busqué en otro lado. Y decía alguien por molestar es que aquí está más fácil porque aquí se mira, ¿verdad? Ya sabía que no estaba ahí, pues, pero era más fácil buscar ahí porque había luz, pero tal vez en otro lugar donde está oscuro. Se hacían los locos de alguna manera para no ir a buscar y a veces somos así en nuestra vida espiritual. Es más fácil buscar donde está claro, ¿verdad? Pero tal vez es necesario que encendamos una luz para poder ir a ver y escudriñar y desenmarañar, si se puede decir ahí, donde no queremos entrar, para ver qué es lo que se perdió. Entonces empecemos por retroceder. Jeremías 18, 15 y 16 dice, pues bien, mi pueblo me ha olvidado, quema incienso a dioses vanos y se han desviado de sus caminos, de sendas antiguas, para andar por senderos, no por calzada, convirtiendo su tierra en una desolación, en una burla perpetua. Todo el que pase por ella se quedará atónito y meneará la cabeza. Entonces mire, me llama la atención como el Señor está diciendo aquí, mi pueblo, mis hijos, mis escogidos, los que yo aparté, se han olvidado, dice, se han olvidado de mí, perdieron de alguna manera esa comunión constante con el Señor. Y dice aquí, se han desviado de sus caminos, de las sendas antiguas, queman incienso a dioses vanos. Y cuando leemos en Apocalipsis 5, 8, nos habla de que el incienso son las oraciones de los santos. Entonces yo entendí aquí que de alguna manera el pueblo desvió su caminar, desvió las sendas que el Señor le había trazado. Y en vez de buscar a Dios, se fueron a inclinar sus oraciones, ese incienso, ese clamor, a dioses vanos. Y cuando vemos y tratamos de entender qué es lo que se define como un Dios. Mira, un Dios es aquello a lo que se le rinde un tipo de culto, pero también es aquello a lo que se le atribuye, no estoy hablando de Dios, sino de dioses, que se le atribuye un poder especial al cual se le puede llegar y buscar. O sea, en el interior humano sabe que puede llegar y buscar ayuda de él. Y conscientemente nosotros diríamos solo pues el único que podemos llegar a buscar ayuda conscientemente es del Dios Todopoderoso, era el creador del universo. Y así es. Pero inconscientemente a veces vamos a buscar ayuda de nuestras fuerzas. Y dice maldito el hombre que se apoya en el hombre, ¿verdad? Porque está poniendo su confianza, sus fuerzas en el poder humano. Tanto en el propio como en alguien que le puede echar una mano para salir adelante. Alguien que le va a resolver los problemas. Alguien que le va a estar bien pedir consejos. Pero cuando se acerca usted a pedir un consejo para que le dé la solución en lugar de buscar de Dios primero, entonces tal vez de alguna manera está levantándose un ídolo, un Dios y con sus oraciones o peticiones se desvió del camino. Y mire, en la multitud de consejos está la sabiduría. Amén. Pero cuando se necesita tomar una decisión, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo a los pies del Señor y decirle, bueno Señor, aquí estoy perdido. Aquí no tengo ni idea de qué hacer. Y luego de ponerlo a los pies del Señor, pida consejo. Y el Señor en su vida misericordia va llevando a esas personas a que le orienten, a que le ayuden a esclarecer por medio de la palabra, le puede revelar para tomar una decisión importante. Pero vemos que este pueblo se había perdido. Estaba desviándose a buscar en su clamor, en su súplica, en su ayuda, no en el Dios verdadero, sino en otros dioses. Y dice, se había convertido su tierra en una desolación. Entonces mire, que esto me permitía ver que hay veces que tal vez no se ha dado cuenta esa persona, no de los que están oyendo aquí, sino que en el planeta Marte, no se ha dado cuenta que ha desviado su camino, que se apartó de la senda de Dios y que sus oraciones ya no suben a Dios, sino que empezó a poner su confianza en otras situaciones, hasta que recapacita y dice, mi tierra está desolada. He perdido materialmente muchas cosas, he perdido hasta el gusto tal vez, por las preocupaciones, por esto y por lo otro, y no se da cuenta que la raíz de eso es que perdió la comunión con Dios. Y entonces por eso le decía, ahorita van a empezar a recuperarse cosas materiales, pero primero vamos a empezar a recuperar las cosas espirituales. Y cuando aquel que había perdido esa comunicación con Dios, esa oración constante, es el entregarle en oración, en súplica, su necesidad, sus problemas, en lugar de andar buscando en el hombre, en cosas terrenales. Entonces es tiempo de recapacitar y decir, sí señor, tal vez en esta situación que estoy, es por mí, es consecuencia de mis acciones. Y yo hoy quiero volverme a ti, quiero regresar a a donde tú, mi Dios, tenía esa comunión constante contigo, tenía esa relación, volver a las sendas antiguas. Mire cómo dice esta versión, pero este pueblo cambia a cada rato, pues se olvida de mí y adora ídolos inútiles. Este era lo que decía, ¿verdad? Se han apartado de mí, se han olvidado de mí. Pero me llama la atención, como dice aquí, cambia a cada rato. Como que fácilmente estaba buscando, y lo vemos, mire, lo vemos claramente, dice la palabra, que el pueblo de Israel es una figura y no asombra para nosotros. Y vemos cómo el pueblo de Israel empezaba a buscar a Dios y en el ratito se apartaban y se iban por otros dioses. Y el señor mandaba gente, mandaba que los persiguiera, que los oprimiera, para que nuevamente volvieran a aclamar. Les levantaba un juez y mientras el juez vivía seguían al señor. Y luego se volvían a apartar y otra, y era una cadenita, un círculo vicioso en el que había caído Israel. ¿No será que de alguna manera nos pasa a veces a nosotros que cuando todo está bien, todo camina, nos olvidamos de esas, esa comunión con Dios, de esa, levantar nuestras oraciones como incienso agradable a él y nos perdemos. Somos arrastrados fácilmente y somos desviados y a cada rato, dice, se vuelven a apartar y vuelven a el señor a permitir de alguna manera que vuelva a otra tierra desolada, que vuelvan a caer en necesidad para que tengan que volverse al señor. Y hoy el señor lo está diciendo, basta ya de eso. Es tiempo de que enderecemos nuestras cenas, que empecemos nuestro caminar para ya no seguir en ese círculo y romperlo. Y mire, me gusta cómo es esa versión también porque dice, no siguen las enseñanzas que desde un principio le di, ni se dan cuenta del peligro de seguir las malas costumbres de las otras naciones. Entonces mire, el señor nos ha dado principios, nos ha dado enseñanzas, nos ha dado formas de librar nuestras batallas. Una de ellas es la oración constante y presentar delante de él toda nuestra oración y súplica con acción de gracias para que el afán y la preocupación no nos envuelvan, como es la costumbre de las naciones. Y dice la palabra también, verá, que cuando Jesús ya estaba por irse, le pide al padre y le dice, señor, no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes de él. De alguna manera de no caer en ese sistema, de no caer en ese círculo vicioso de preocupación. Dice así, así es como opera el mundo, en estar afanados, en estar preocupados, y el señor nos quiere ser libres de eso. Y para eso nos dejó un sistema, nos dejó un método, nos dejó una enseñanza, nos dejó un principio que es buscarlo a él primeramente, clamar delante de él, doblar rodilla. Y acuérdese que también dice la palabra que no sean ellos a ti, pero que no te hagas tú a ellos, sino que ellos sean a ti. Entonces si varias veces el señor lo deja escrito en la palabra, si el señor Jesús ora por nosotros para que no caigamos en ese sistema del mundo, nos hemos arrastrado como las costumbres de las otras naciones, me deja entender a mí aquí que es fácil, que como dice el dicho, verá, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Verá que si todos están haciendo esto, nosotros también lo hagamos. Y hoy el señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Tú eres diferente, tú eres mi pueblo. Y la manera como nos vamos a llevar de alguna manera es en una constante comunión conmigo. Y si lo perdimos en algún momento, hoy es el tiempo de recuperar eso. Del volver a los pies del señor cada día, cada mañana, a levantarnos, decirle señor hoy estoy, hoy este día está duro, porque tengo esto, 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 problemas, tal vez situaciones difíciles, dudas, lo que sea. Y ponernos a los pies de él y estar constantemente clamando a él, esperando su respuesta. Y mire, es impresionante cómo el señor llega en el momento oportuno, con la respuesta clara, si nosotros de verdad estamos esperando solamente en él, si estamos conectados con él. Pero para eso necesitamos, como dice Jeremías 6, 16, así dice el señor, paraos en los caminos y mirad y preguntar por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas, pero dijeron, no andaremos en él. Mire, necesitamos entonces pararnos en los senderos antiguos, pararnos en el camino en el que fuimos enseñados. Yo no sé cómo fue tu principio al aceptar a Cristo y al empezar el evangelio. Y no te quiero decir que tu principio fue mejor, porque tal vez no, pero empezabas con un amor desesperado por el señor, empezabas por obediencia, empezabas con aquella necesidad de estar inconstante comunión con él, de buscarlo. Y como teníamos esa respuesta de Dios, esa cercanía, ese hablarnos de parte de él, tal vez nos acostumbramos y tal vez dejamos de poner ese esfuerzo. Mire, es como en un matrimonio, en un matrimonio recién casado se esfuerzan, ¿verdad? Procuran el hablarse, la llamadita, de novio se hablaban, no sé usted y su esposo ahora, ¿verdad? Pero de novio se hablaban al levantarse, era todo por teléfono, no habían celulares en un principio o tal vez después sí, pero era ya llegué, estoy aquí, te hablo mañana temprano, ya me desperté, paso por ti hasta el momento. Era una comunicación constante, era el estar pendientes, cómo amaneciste, cómo seguiste, cómo te sentís y debemos de cuidar en el matrimonio que eso no se pierda. Y mire, si humanamente pasa con la persona que vemos todos los días que está a la par de nosotros, ¿será que no nos pasa con el Señor? Que no se puede ver y que los que nos rodean nos puede distraer de esa comunión con él o de esa cercanía. Yo creo que pasa y es tiempo de veras de volver a la senda antigua y decir, Señor, yo antes te buscaba con todas mis fuerzas, ahora lo quiero seguir haciendo, ayúdame. Y está el periodo de gracia de parte de Dios permitiéndonos recuperar eso, pero para ello primero tenemos que darnos cuenta que lo perdimos. Mire, mientras estaba estudiando este tema, me puse mis audífonos y puse alabanzas de fondo y hay una alabanza que tengo entre mi lista de coritos que me gustan, viejita, 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 que dice, se llama Él te levantará, Él me levantará. Y mire, ya le he oído y a veces estoy haciendo mis cosas y la oigo, pero en ese momento cuando lo estaba escuchando, empieza con un clamor, empieza con un gemir, como un hablar en lenguas. Y mire, me tocó tanto mi corazón en ese momento, porque en esta pandemia ha sido de mucha bendición y el Señor nos ha visitado y nos ha hablado y nos ha llevado a una nueva dimensión, una forma diferente, pero hemos perdido muchas cosas. Y ese reunirnos en las iglesias al principio, así como lo hacíamos antes, y derramarnos de rodillas, que usted salía pero moqueado de arriba para abajo, y empapado y revolcado, como decimos, pues ahorita hay cultos presenciales y es más limitado y tratamos de guardar un poquito la compostura, ¿verdad? Y tal vez lo haga en la casa, tal vez busque al Señor ahí y se derrame, pero hemos perdido eso. Yo creo que Señor en este año de recuperación, aún si nos reunimos o no, aún si vamos otra vez como antes o poco a poco, no sé cómo se vaya a hacer, pero anhelo que podamos recuperar eso, ese, que el Espíritu de alguna manera se conecta con el Espíritu Santo, yo no sé cómo expresar eso, pero pero que podamos recuperar eso, que tal vez el enemigo vino a quitarnos con toda esta situación. Entonces, mire, dijimos que lo perdido, para poder encontrar, teníamos que retroceder de alguna manera y regresar a las sendas antiguas, al camino del inicio, pero también hay que ir a buscarlo, y lo cual significa una decisión, hablábamos, era tomar un camino y regresar, y esto me lleva al verso de Lucas 17-18, que dice, por fin recapacitó, y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire, aquí está hablando del hijo pródigo, si usted se recuerda, ¿verdad? Pero ese hijo tenía de todo, al parecer el padre era un acaudalado, ¿verdad? Tenía bueyes, vacas, terrenos, lo que sea, y el hijo vivía en mucha comodidad, viene y pide toda su fortuna, se la gasta, y no solo se la gasta, sino que empieza como en el verso que leímos, ¿verdad? Que el pueblo estaba en desolación, que la tierra estaba desolada, termina, y de alguna manera el hijo pródigo, en desolación, como menciona, como menciona Jeremías 18-15, su tierra estaba desolada, llegó al punto de tener que comer de las algarrobas, de los cerdos, ¿verdad? O sea, imagínense, después de estar acostumbrado a manjar, es cuánto pasó para que se diera cuenta y decidiera, dice, por fin recapacitó, me gustó esa versión como decía, por fin recapacitó y dijo, me voy a volver, yo me ponía a pensar, cuánto hemos pasado nosotros para por fin recapacitar y darnos cuenta de bendiciones, de cosas de intimidad, de dones, de cosas que teníamos, que hemos perdido, y que simplemente nos fuimos acostumbrando, porque de alguna manera tal vez el hijo se fue acostumbrando, ¿verdad? O sea, llegó y empezó a derrochar y a derrochar, se le fue acabando, entonces derrochaba menos, después empezó a usar los últimos ahorros, después dijo, voy a comer limosneando, yo no sé, ¿verdad? Pero se fue acostumbrando hasta que recapacitó. Entonces, es un tiempo que el Señor nos saque del acomodamiento y nos permita recapacitar por fin y añorar esas cosas que perdimos de la casa del Padre. Y mire, él decide, se para y dice, voy a volver a la casa de mi Padre y voy a pedirle ya no que me dé lo que tenía, sino que por lo menos que me deje entrar, que me haga como uno de sus jornaleros. Entonces, este proceso de recuperación requiere, sí, una actitud de decir, me voy a levantar, sí, una actitud de decir, me voy a volver, pero también una actitud de humildad de decir, me equivoqué, metí la pata, hice las cosas mal, perdí a mi familia, por ejemplo, por las decisiones que tomé, perdí a mi familia porque me fui alejando del Señor y como consecuencia, los perdí, ¿verdad? En vez de ellos, ellos siguieron buscando tal vez y yo me alejé, o perdí a mi familia por el alcohol, perdí a mi familia por el carácter, por mi mal carácter, tantas situaciones que pudo haberse hecho, por decisiones equivocadas que se tomaron, pero requiere de valentía de un hombre valiente, una mujer valiente que diga, me paro, y en este tiempo de recuperación aprovecho y voy y arrebato lo que me quitaron, voy y arrebato lo que yo mismo perdí o entregué, y con la ayuda del Señor, ¿verdad? Con humildad volverme al camino, ya no con altivez, ya no con soberbia, sino Señor, aquí estoy, por favor, ten misericordia, y Dios, que es grande en misericordia, y que está, y que preparó este tiempo para volvernos, lo va a conceder. Mire, él fue trabajando en los corazones de familiares el año pasado con el año de reconciliación, pero eso no terminó, eso quedó como abierta la puerta, como habilitada la estafeta, se puede decir así. Entonces es tiempo de que vayas y recuperes los corazones de tus hijos, los corazones de tu esposo, tu esposa, los familiares, la gente que se perdió, ¿verdad? O que te vuelvas y le clames al Señor para recuperar esos dones que tenías, esos privilegios que tenías, si te alejaste de la iglesia, que te vuelvas, y tal vez no llegar con esa actitud y decir, bueno, ya vine por mi privilegio, déme el púlpito porque yo predicaba, ¿verdad? Aquí estoy, déme el micrófono porque yo profetizaba, sino con una actitud, Señor, si me pones a barrer, a barrer, si me pones a agarrar los cables del hermano que está grabando la cámara, agarrar los cables. Si me toca sanitizar el área en lo que empieza el servicio, lo que me toque, Señor, pero dispuesto a volverte, porque hay bendiciones que están esperando para ti, si estás dispuesto a llegar de cero. Mire, la tercera, el tercer método, ¿verdad? O no sé cómo decirlo, pero es encender la luz. Y si usted me acompaña a Lucas 15, 8, mire esta versión, me gusta cómo está. Dice, Jesús les puso otro ejemplo, ¿qué hará una mujer que con mucho cuidado ha guardado 10 monedas y de pronto se da cuenta de que ha perdido una de ellas? De inmediato prenderá las luces y se pondrá a barrer la casa y buscará en todos los rincones hasta encontrarla. Mire, las 10 monedas eran una costumbre judía que el novio, el prometido, le daba a la novia como una especie de arras para que cuando él volviera, él les presentara las, ella le presentara las monedas como diciendo te estuve esperando. Estoy, estoy, seguimos en el asunto, ¿verdad? Seguimos comprometidos y aquí están. Entonces, cuando la mujer se da cuenta de que había perdido la moneda, me permite primero ver aquí varias cosas. Esta versión dice una mujer que con mucho cuidado había guardado las monedas. O sea, sí sabían que eran importantes, pero no sé si a usted le pasa, hermana, que guardamos algo tan bien, tan bien, que luego no sabemos dónde está. Mire, a mí me pasa y vengo y voy a guardar lo que sé que no voy a usar por un tiempo y le encargo a todos y cada uno de mis familiares, pero yo creo que va a tener que cambiar el método, ¿verdad? Y les digo, muchachas, me acuerdan que aquí va a estar esto cuando lo necesitemos. Y cuando llegue el momento, ¿se acuerdan? No, tú no me dijiste, tú no, entonces vamos a cambiar el sistema, tal vez un apuntadito en algún lado, pero algo así le ha pasado a la mujer, que las guardó también, que ni se acordaba que estaba. Y eso me hacía pensar, ella estaba esperando casarse, porque ese era el propósito de las monedas, pero tal vez no estaba tan ilusionada. Mire, yo no sé cómo fue usted con sus preparativos de boda, pero seguro cuando le dieron el vestido, aunque sea una semana antes del tiempo que lo tuvo, le iba a ver todos los días. Y si era tanto, se lo probaba, se ponía la corona, se ponía el velo, se probaba el anillo, los zapatos, porque estaba anhelando, estaba esperando. Esta mujer tal vez no estaba tan ilusionada. Y mire, yo creo que como figura de esa mujer, yo creo que las bodas del cordero se acercan, hermano. No le podría decir que mañana ha pasado o en una semana o un mes, pero sí le podría decir que estamos mucho más cerca de cuando creímos. Y si estamos anhelantes de ese momento de esas bodas, deberíamos de estar como esa mujer, debería estar chequeando que estén las diez monedas, porque sabía que si no, no se iba a realizar la boda, ¿verdad? Estar chequeando de alguna manera los dones, talentos que el Señor nos dio, las bendiciones que nos dio para ver si no hemos perdido ninguna. Y si las perdimos, inmediatamente encender la luz y empezar a buscar. Y dice la palabra que lámpara es a mis pies tu palabra, dice la ilumbrera en mi camino. Cuando habla la mujer de que encendió la luz, me deja ver a mí, me permite entender de alguna manera que la palabra nos está alumbrando en este momento y nos está diciendo, ve a buscar qué perdiste, ve a corroborar qué te falta y que puedes ser diligentes como esa mujer en el momento y Señor háblame, Señor explícame, Señor revélame y empezar a ver y hacer una lista de las cosas que faltan. Y luego dice que se puso a barrer, barrer se hace para para ordenar, ¿verdad? O sea que barrer, después que usted ordenó algo, pasa la escobita y barre, ¿verdad? Pero también para sacar toda la basura, de alguna manera para quitar todo aquello que había opacado las bendiciones de Dios que estaba estorbando, dejar el camino limpio para para que sea el Señor el que las dones, sus bendiciones, sus sus regalos, que sean lo que salga ahorita. Mire, que sea como un tiempo de sacar las monedas y pulirlos y sacarles brillo y tenerlos preparados porque las bodas se aproximan. Entonces vimos que era un tiempo de recuperar lo perdido, pero también es un tiempo de recuperar lo robado. Mire, yo no sé qué le han robado a usted en su vida física o espiritual. Y yo creo que el Señor nos va a conceder también recuperar cosas robadas, físicas, pero en lo espiritual. Dice la palabra que el diablo solo vino a robar, matar y destruir. Y si y si la palabra lo dice, yo creo que hay cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro caminar, en nuestra vida espiritual que el diablo nos ha robado. Y que hoy es un tiempo de pararnos y ponerle la lupa y hacer un listado, un escáner, una lista de lo que nos ha robado y empezar a recuperarlas una por una. Acompáñenme a la primera de Samuel 30, 18 y 19. Dice, David recuperó todo lo que los amalecitas le había habían tomado. La nueva versión internacional dice habían robado claramente. También rescató a sus dos mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó. Pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que había tomado para sí, David lo recuperó todo. Pues mire, le voy a hacer un resumen de lo que había pasado antes. Había bajado a Malek y había llegado a saquear la ciudad de David. David y sus hombres andaban en guerra. Ellos ya habían llegado, habían saqueado todo y se habían llevado a las mujeres, los niños y todas sus pertenencias. Entonces viene David y reúne a los hombres y se deciden a ir a pelear y a recuperar lo que les habían robado. Pero antes de que eso pase, en los versos anteriores dice que querían matar a David porque dice que los hombres estaban amargados. Entonces eso me permite a mí ver y entender de alguna manera que puede ser que por las cosas que has perdido, por las cosas que te han robado, haya hayas dado cabida, hayas dado lugar a la amargura en tu corazón y dice la palabra de Dios que tengamos cuidado de que no dejando de que una raíz de amargura, un poquito, como es una raíz, es un pedacito de amargura dentro del corazón, brote y nos impide alcanzar la gracia de Dios. Entonces yo entiendo aquí con esto que si nosotros, si alguno se ha amargado, eso puede ser un estorro para que alcance la gracia de Dios y esa gracia de Dios la veo traducida en este periodo de recuperación con amargura. En lugar de ir a pelear contra el enemigo que te robó y ir a arrebatarle lo que te quitó, te vas a poner a pelear y a dar golpes contra tus cercanos. En este caso, este pueblo quería matar a David y David era el que los iba a llevar a recuperar lo perdido. Y vemos en algunas veces, en otras ocasiones hemos visto que David es figura del Espíritu Santo, pero es figura de Cristo. Entonces podría ser que en esa amargura, por lo perdido de trabajo, bienes, familia o lo que sea, el enemigo te haya metido amargura y hayas puesto o te haya puesto a pelear de alguna manera contra el Señor. Mire, es triste ver cómo un hijo de Dios empieza a pelear con Dios por lo que perdió, pero es real y le atribuye la culpa a él por lo que le quitó, por lo que le hizo, porque cómo lo castigó y dónde está su misericordia. Dios no sé qué palabras pueden salir, pero en vez de ir a pelear contra el enemigo, se pone a pelear con Dios y con eso no va a lograr nada. Eso solo está evidenciando aquella amargura en su corazón y hoy es tiempo de que saque esa amargura y toda raíz de amargura para que vaya y recupere de parte de Dios en este tiempo de gracia que Dios está dando para recuperar lo que ha perdido. Mire, en primera de Samuel 36 lo menciona, que estaban amargados los hombres. Entonces vemos que necesitamos ir y recuperar. Ahí dice que David rescató y recuperó todo, dice. Recuperó a sus mujeres y dice, no le faltó, a sus dos mujeres, no, nada le faltó de lo que era de ellos, ni pequeño ni grande, ni hijos, ni hijas, ni botín, ni cualquier cosa que habían tomado para sí. David lo recuperó todo. Por eso tengo de alguna manera pie de imprenta aquí para decirle que empiece por lo grande, lo importante, lo que trasciende y luego el Señor va a hacer que venga todo lo demás para que así como David recuperó todo, todo lo que le habían quitado, grande, pequeño, hijos, hijas, esposas, bienes, todo lo que le robaron, todo lo que le robaron, él fue capaz de recuperarlo. El Señor se lo entregó, pero primero debemos de priorizar y enfocarnos. Yo creo que el Señor nos está, cuando el Señor nos conoce y conoce nuestros corazones. Y cuando fue decretado un año de recuperación, yo creo que puso con lupa, verdad, a ver, bueno, vamos a ver en qué se empiezan a enfocar y cuál es su prioridad. Y mire, yo creo que fácilmente empezamos a pensar recuperación de bienes materiales, de lo que perdimos, del tiempo, incluso el tiempo, ¿verdad? Pero hoy el Señor nos está diciendo, bueno, enfócate en lo primordial. ¿Qué has perdido? ¿Cómo está tu comunión conmigo? ¿Cómo están tus dones? ¿Cómo está la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo están tus lenguas? ¿Cómo está el curiñar la palabra? ¿Cómo está tu revelación? Tantas cosas. Y nos enfoquemos a recuperar eso. Entonces, eso me llevaría a la tercera área, si se puede decir así, de lo que debemos de recuperar. Y es recuperar lo descuidado. Mire, hay cosas que el Señor nos dio, que nos regaló, y que tal vez no los consideramos importantes, porque dejamos de trabajar en ellas. Hace muchos años, voy a poner un ejemplo terrenal fácil, ¿verdad? Hace muchos años tenía yo mi, pues tengo un pedacito de jardín y unas plantitas afuera. Y la verdad es que no le había puesto mucho cariño a eso. Mis pobres plantas daban tristeza en lugar de verse bonitas, ¿verdad? Y no digamos el jardín. Y un día dije, no, voy a empezar a arreglarlas y empecé a comprar plantas. No sé, no sabía en jardinería, no, ni idea de cuándo regar, ni cómo regar, ni qué plantas de esto, y unas de sombra, otras de sol, cómo abonar, nada. Pero fue a comprar plantas. Y mire, me encantan las hortencias y me encanta la lavanda. Y conseguí, puse mis macetas afuera. Y dije yo, bueno, las compré, las conseguí, y las tenía y me disfrutaba esas, todas, pero esas en especial. Tenían las especies de margaritas también afuera. Pero, pues no le puse mucho cariño, no le puse mucho importante y dejé de regarlas, nunca las podé. Según yo, crecían solas, ¿verdad? Había un jardinero que tenía que cuidarlas supuestamente, pero si yo no las cuidaba, ¿qué las iba a cuidar a él? Y se me murieron. Y mire, cuando ya me di cuenta y traté de rescatar la pobre lavanda, muy tarde. La hortensia igual y las otras moraditas que le digo, preciosas, no sé cómo se llaman, también. Y bueno, pasó mucho tiempo y a finales del año pasado, más o menos, me trajeron a regalar, Dios que es bueno, ahora y conoce los anhelos del corazón y como una, yo así lo entiendo, como una oportunidad de recuperar lo perdido, porque créanme, hermanos, que yo me gozo cada una de las proclamas, porque Dios va poniendo y preparando las situaciones antes de que sea la proclama. Yo así, así lo he vivido. Y me regalaron una hortensia y una lavanda, no es casualidad. Y mire, entonces dije, no, si me importa, si las quiero mantener, ahí procuro estarlas regando, estarlas podando, estarlas abonando, no sé cómo se hace, he investigado, he tratado de ver qué hacer, preguntar, y ahí van. Y tengo mis florezas, mire, ahí muestra de ellas, son aquí, recién cortadas, porque me las disfruto. Ese es un ejemplo de lo físico, pero en lo espiritual. A las cosas que les das importancia, les vas a dedicar más tiempo, las vas a cuidar más, las vas a podar, las vas a regar, las vas a abonar, los dones que Dios te dio, los vas a poner en práctica. Si estaban dormidos, es tiempo de despertarlos. La llenura, el Espíritu Santo, alguna vez fuiste bautizado por el Espíritu Santo y lo fuiste dejando apagar, debemos de primero cuidar que no se contriste, pero si, dice la palabra, si de alguna manera se apagó, si se fue como marchitando, avívalo, Señor, avívalo, fuego, el don de Dios que pusiste en mí, avive esos dones, esos regalos que me diste, el procurar más, el querer más, es una señal de que entendimos de que lo perdimos por descuidados, pero que ya no estamos dispuestos a que el enemigo nos robe más, que vamos a pelear y a recuperar aquello que el diablo nos robó, que el diablo nos quitó y lo que descuidamos también y lo que perdimos en esta oportunidad que Dios está dando. Acompáñeme a Apocalipsis 4, 5, 2, perdón, Apocalipsis 2, 4, 5, dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Entonces, mire, yo me ponía a pensar, hermano, yo no sé cómo fue tu conversión, pero cuando llegamos al Señor, estábamos como locos, estábamos dispuestos a que si nos decían salte, saltaba, si nos decían tíres de cabeza, nos tirábamos, verdad, anhelando la presencia del Señor, leíamos la palabra, nos devorábamos la palabra. Mire, yo me acuerdo que cuando me convertí al Señor, no mucho me dejaban, pues todavía era hija de casa y me empezaron a limitar, de por sí ya no me dejaban hacer nada, pero me prohibían más mis salidas y mis cosas por miedo de que yo siguiera en el evangelio y con el que ahora es mi esposo buscábamos el mínimo pretexto para ir a leer, para juntarnos a orar, tanto así que estudiamos en una iglesia, en una universidad no cristiana y nos sentábamos a la par de la capilla con un grupito en un rececito que teníamos a leer la palabra. Salíamos a algún momento y nos íbamos a un lugar a tomar café y a leer la palabra, que nos enseñara, nos íbamos con una amiga a la casa de su tío que es pastor, que ha partido con el Señor, a que nos bendijera, a que orara, a que nos dijera, era que a búsqueda constante, verá, y cómo es ese primer amor ahora? Será que también tenemos que recuperar que no somos esta iglesia que el Señor le está hablando y le está diciendo, has dejado tu primer amor, lo dejaste de regar, lo dejaste de cultivar, como hablábamos al principio, era como en el matrimonio, lo dejaste de cuidar y se fue enfriando y se fue apagando y luego el Señor nos está diciendo, es tiempo de recuperar eso perdido, yo estoy propiciando todo, pero depende de nosotros, el ir y buscar, el ir y querer más, el ir y anhelar más, el estar más conectados con el Señor, el adorarlo, el anhelar que nos hable, el dedicarle tiempo para buscarlo, el poder morir a nuestros gustos, a nuestros deseos, aún al tiempo de dormir, era tan rico dormir hermanos, pero el poder levantarse un poco más temprano para leer la palabra, para orar, el escuchar, escuchando las pregas, tenemos la bendición que hay pregas en cualquier momento que usted quiera y si no hay, puede ir a buscar en la biblioteca porque ahí quedan grabados, el estar leyendo la palabra, mire, cuántos lugares hay que no tienen acceso a una biblia y nosotros las tenemos versiones en la casa diferentes, en el teléfono, en cualquier dispositivo, en internet usted puede buscar la biblia y leerla, entonces no debería ser impedimento para que anhelemos más del Señor, para que busquemos, Isaías 58, 8 dice, entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez, delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia, mire, es un tiempo de recuperación y el Señor está propiciando y está obrando todo y está dando órdenes para que recuperemos lo que nos robaron, lo que perdimos y lo que descuidamos, pero me gusta este verso porque dice, tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez, mire yo creo que con esto todos decimos amén, yo me apunto en ese verso, yo quiero, verdad, yo quiero, de verdad, pero dice entonces, entonces qué, habría que leer lo que dice versos anteriores refiriéndose a esto y en el verso 6 y 7 dice, está hablando del ayuno que Dios escogió, el verdadero ayuno y dice, no es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo, no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante, entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez, entonces mire, para poder, vamos a vivir este año de recuperación, pero si queremos que sea acelerado, que empecemos a recuperar las cosas, deberíamos de regresar y analizar este ayuno que el Señor nos está pidiendo, un ayuno como Él escogió y aquí nos habla de desatar las ligaduras de impiedad y de todo yugo y mire, cómo se ata alguien, cómo se está atado alguien, a veces con falta de perdón, cuando alguien te hizo daño y tú dices, lo que quieran, pero yo si no lo perdono, tal vez no lo expresas con tus labios, pero si está en tu corazón el no perdonar, estás atando a alguien y entonces no vayas a pretender que esa recuperación sea pronta, si no estás dispuesto a perdonar, si no estás dispuesto a desatar, mire, a veces atamos a nuestros hijos con palabras, tal vez hasta con maldiciones, verdad, tú no te vas a ir de aquí hasta que no tal cosa, o tú no vas a irte de aquí si no me obedeces y tal vez hasta les impedimos que hagan su vida y que se realicen diciendo, no, sabes que yo me casé muy joven, tú no te vas a casar hasta que no tengas tu título, hasta que no hagas esto, hasta que no compres tu casa, hasta que no sé qué, y lo estamos atando y así pueden hacer tantas ataduras, mire, se pudo haber atado usted con un novio en el pasado diciendo, te voy a amar por siempre y no te voy a dejar ir y 30 años de casada después se da cuenta que sigue atado y es tiempo de que soltemos toda atadura, de parte nuestra decidamos romper y cortar con toda ligadura de impiedad, con todo yugo, dejando libres para que entonces podamos empezar a recuperar lo que hemos perdido, dice, dejar libres a los oprimidos, ¿cómo se oprime? mire, se oprime con trabajo, se oprime con cargas, se oprime incluso con chantaje emocional, si en algún matrimonio uno de los dos cónyuges falló y el otro decide perdonar, que de verdad sea un verdadero perdón, yo no le digo que sea fácil, con la ayuda del señor lo va a poder hacer, pero si decide perdonar, ya no le esté echando en cara, ah no mira, tú te callas porque te acordas que me engañaste, tú no tienes voto aquí en la casa porque tú fuiste el que te fuiste, tú fuiste el infiel y empieza a chantajear emocionalmente, perdóneme, pero si esa es su actitud, su recuperación no va a poder frotar con rapidez, su luz no va a empezar a despuntar y el señor nos quiere que nos quiere permitir que alcancemos todas esas bendiciones que él ya tiene preparadas para este año para nosotros, dice que partas tu pan con el hambriento, mire hermanos hay mucha necesidad en el mundo ahorita, físico de pan, de comida, de trabajo, pero también de la palabra de Dios, es tiempo de compartir no sólo el alimento físico que también si usted puede ayudar a alguien, no necesita tener mucho dinero, vaya y comparta lo que usted tiene, de lo mismo que usted tiene de, pero también de la palabra, usted tiene salvación, usted tiene vida, usted tiene esperanza, compártalo, cuando se ponga a platicar con sus vecinos, no se ponga, ay sí, peor saber cuándo viene la cura, ay sí, saber cómo vamos a salir, no, comparta la esperanza que usted tiene, compártale su fe, decir mire no importa qué pasa, yo tengo un Dios todopoderoso que me libra, que me guarda, que me ha sostenido hasta acá y puede hacerlo con usted también, comparta su pan con el movimiento, mire dice cubrir al desnudo y vamos a ir brevemente porque ya el tiempo nos avanzó, pero cuando usted ve a una persona cercana, usted le puede ver los pies de barro, usted sabe de qué pata cojea, usted conoce sus debilidades y la manera de cubrir es no andarle divulgando a todos los demás en qué falla, qué hace mal, si es aragán, si se levanta tarde, si no cumple, no lo ande descubriendo, cúbralo, cubra al desnudo, es una manera de que su recuperación interna y la de su casa empiece y venga pronto, pero cuando decida cubrir y no descubrir, dice no te escondas de tu semejante, si podemos ayudar a alguien hermanos, si está en nuestras manos hacer el bien como dice la palabra, hagámoslo sin esperar nada a cambio, sin esperar a que a este no lo ayude porque este no va a poder devolver el favor, hágalo sin interés y su recuperación va a brotar, su luz vendrá pronto y vamos a empezar a recibir ese tiempo de recuperación pero va a ser acelerado, mire hay una profecía que fue lanzada sobre la iglesia de Venecer hace muchos años y se hizo rema, el apóstol lo estuvo diciendo a finales del año pasado, que era un tiempo de que lo que no logramos hacer en 10 años lo vamos a hacer en uno y la profecía decía lo que no existe en un año lo vas a hacer en un día y yo lo creo, yo creo que esa recuperación pronta va a venir en la medida que demos la estatura, en la medida que saquemos toda amargura, en la medida que soltemos, que liberemos de todo yugo, de toda opresión, que de toda atadura que nos tiene, atadura de impiedad con la gente y podamos ser libres para poder recibir esa recuperación que Dios tiene para nosotros, así es que pidámosle al Señor que nos ayude, pidámosle al Señor que nos muestre las áreas que hemos perdido y las áreas que están esperando a ser recuperadas, Padre en nombre de Jesús te damos gracias Señor por este tiempo precioso que tú has decretado de recuperación Señor, te pedimos que nos ayudes Padre Santo para que tu luz se empiece a despuntar sobre nosotros, para que podamos ser Señor candidatos a esa pronta recuperación Señor, que podamos caminar Señor sin amargura Padre por las cosas perdidas, que podamos caminar siendo libres Señor desatando coyundas Señor, desatando ligaduras Señor, dejando ir libres Señor y que podamos Padre Santo poder perdonar, poder ayudar al necesitado Padre Santo en el nombre de Jesús, pero sobre todo mi Dios, que a la luz de tu palabra y llegados por tu Espíritu Santo Señor nos muestres aquellas cosas tal vez pequeñas o simples a nuestros ojos, pero de gran importancia Señor y de gran valor que hemos perdido Señor, que nos recuerdes Padre bendito, aquella intimidad que teníamos contigo Señor, aquellos dones Señor como fluíamos tal vez en adoración, en alabanza, en lenguas Padre bendito, en cántico nuevo Señor, en la palabra, en la revelación mi Dios, en esa intimidad contigo y que nos ayudes a anhelar con lo más profundo de nuestro corazón, el recuperar Padre bendito cada una de esas áreas Padre, te lo pedimos y lo ponemos delante de ti Señor en el nombre de Jesús, confiando y dándote gracias Señor porque tú has decretado Señor un tiempo bueno, un tiempo de gracia, un tiempo de recuperación de lo perdido mi Dios gracias Padre bendito, te damos a ti toda la honra y toda la gloria Padre en el nombre de Jesús, amén gracias hermanos nuevamente y con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo nos vemos el próximo martes para que Señor nos siga hablando, nos siga preparando, nos siga ataviando para hacer esa novia que espera gozosa la venida de su amado, bendiciones gracias